qué tal amigos de colectomanía una vez más estamos aquí esta vez para inaugurar un nuevo segmento del programa fútbol de colección en donde detallaremos todo lo ocurrido un pequeño resumen de los partidos que se están disputando para este mundial de rusia 2018 vamos a empezar con el encuentro inaugural del campeonato que fue realizado entre los equipos de rusia y de arabia saudita este encuentro fue uno muy interesante porque el marcador fue fulminante para arabia saudita rusia le ganó por cinco goles a cero en este partido inaugural ir narrando un poco el resumen de este encuentro mostrando algunas fotografías del evento que nosotros le hemos titulado como las postales fifa estas postales son fotografías que nos van a ilustrar todo lo que sucedió en este encuentro futbolístico bueno podemos empezar diciendo de qué desde el inicio del partido la selección rusa fue quien manejaba mejor el balón contra los árabes en el primer tiempo el equipo de stanislav chelchezov el entrenador se puso dos goles a cero gracias a los goles de yuri las insky a los 12 minutos y de denis chelichev a los 43 hubo una lesión también una lesión de alan sagoef pero chelice fue justamente el que lo reemplazó y esto sirvió también para mejorar el rendimiento del equipo 2 en el segundo tiempo vino la goleada gracias a artem siuva que anotó a los 71 minutos el 3 a 0 parecía que ya no iba a haber más goles pero sin embargo casi ya para terminar el partido chelichev volvió a marcar nuevamente un golazo ya le sería el cuarto a los 91 minutos y alexander golovín sentenció con 5 a 0 tras un tiro libre muy bien ejecutado y esto hace pues que el equipo ruso tenga ya tres puntos dentro de la tabla el marcador de este grupo el grupo a por su parte el técnico de arabia saudita el señor juan antonio pixi dijo literalmente tenemos que sacarnos esta sensación de vergüenza hay que levantar manifestó además que habían jugado mal que habían hecho todo mal también tenemos otras imágenes de yapa en donde es muy difícil quizá puedan encontrarlas en una foto ya que salieron en vídeo y podemos ver pues aquí dentro de estas fotos imágenes muy elocuentes el encuentro rusia arabia saudita podemos ver inclusive acá a los dos gobernantes de los países que se estaban enfrentando junto al presidente de la fifa infantino con unos gestos pues de del presidente putin haciendo como que qué vamos a hacer ahora no tengo la culpa de haber sido de tener un equipo nacional tan bueno y también el saludo militar de stanislav chershov ante el primer gol de su equipo ruso muy bien amigos si les gustó este segmento denle like no se olviden vamos a seguir colgando más resúmenes de todos los partidos que se van a jugar en el mundial nos vemos pronto y gracias por su atención no se olviden que todo es coleccionable nos vemos no se olviden que todo el mundo nos vemos y 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